El amor que te di, consérvalo siempre Ese amor que te di, guarde en tu corazón Porque no encontrarás otro amor así Aunque vivas feliz, tan lejos de mi Me recordarás siempre Porque tu me entregaste todito tu amor Y tu cuerpo entero No podrás olvidar los momentos de amor que pasamos juntos Yo no entiendo por qué Tú te alejaste de mí Si tanto nos quisimos Si es que vives feliz Al lado de otro amor Por tratar de olvidarme Yo te juro por Dios No podrás olvidar los besos que nos dimos Y no los vas a olvidar Y no los vas a olvidar Eso te aseguro El amor que te di, guarde en tu corazón Porque no encontrarás otro amor así Aunque vivas feliz, tan lejos de mi Me recordarás siempre Porque tu me entregaste todito tu amor Y tu cuerpo entero No podrás olvidar los momentos de amor que pasamos juntos Yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Si te alejaste de mí Si tanto nos quisimos Si es que vives feliz Al lado de otro amor Por tratar de olvidarme Yo te juro por Dios No podrás olvidar los besos que nos dimos ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti no puedo vivir ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti me voy a morir ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti no puedo vivir ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti no puedo vivir ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti me voy a morir ¿Por qué me dejaste solo? Sin ti no puedo vivir